En la granja de los McKenzie, en el distrito de Melaza Blue, en Clown Town, y aunque en el fondo de su corazón, el abuelo Joe, al mirarse, al tocarse, se sentía un extraño, y no se sentía libre, pues él deseaba con todo su corazón ser la abuela Jane, tuvo que guardar silencio, setenta y cinco años, se casó, tuvo hijos, trabajó en la granja como un campesino, tuvo nietos, bisnietos, tataranietos, y de pronto un día, el cáncer de colon, le arrebató a la abuela McKenzie, y estando él solo y triste, en la granja, se dio cuenta que por primera vez, tenía la oportunidad de dejar de mentirse a sí mismo, así que vendió la granja, y se fue a Las Vegas, Las Vegas es un pueblito que está atrasito de las nalgas, Y allí, usó su dinero, para operarse, y cambiarse el sexo, y dejar de ser el abuelo Joe, para convertirse en la abuela Jane, después de una operación, de la anestesia, y con una bonita minifalda, con senos nuevos, uñas largas, y una blonda y rubia cabellera, salió contoneándose como una ancianita golfe, en aquel casino de Las Vegas, y jugando en las maquinitas, sentada, aunque su cuerpo decía que era la abuela, su corazón y su mente, seguía diciéndole que era el abuelo Joe, y él se sentía confundido y triste, quería saber de él, que se sentía, ser uno mismo, y sentirse libre, ¿ustedes saben que es eso? Pues muchas personas viven toda su vida sin saberlo jamás, esa era la historia del abuelo Joe, que quería ser la abuela Jane, pero mientras estaba sentada en el casino, de pronto, Elvis, el imitador, comenzó su show de viva Las Vegas, y al salir, lo primero que vio fue esa hermosa dama, virgen, la miró a los ojos, y le dijo, Las Vegas, y al salir, lo primero que vio, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!